Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. En Madagascar todos nos vamos a fiestar, todos lo sacuden, súbelo, bájalo, bien, hazlo. Solo hazlo, hasta el flojo de Mauriz puede moverlo. Y mueve, y grita, y ahora no podrás parar, y dice, mueve. Todos a bailar, todos a cantar, todos a gustar me necesito de parar. Todos a bailar, todos a cantar, todos a gustar me necesito de parar. Todos a bailar, todos a cantar, todos a gustar me necesito de parar. ¡Bum, bum! ¡Me gusta! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. Oh, 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 oh ¡Gracias!